Muy buenas a todos, bienvenidos a la octava partida de este campeonato del mundo. Magnus Carlsen llevando las piezas blancas y ya Nepomechik las negras. Punto de ventaja para Magnus Carlsen tras ese partidón que vimos en la sexta ronda. En la séptima hicieron tablas y vamos a ver cómo se plantea esta partida. De momento ya Magnus Carlsen en el tablero con E4 y aquí Nepomechik, bueno, pues si no sorprende, vuelve a repetir con E5. Lo hemos visto siempre prácticamente jugando con negras, con aperturas españolas o bien esa defensa Petrov que le fue muy bien, fue muy sólido. Ante esa idea de Magnus Carlsen con un caballo H4 en algún momento de la partida, era la número 4 y en esta ocasión vamos a ver qué se juega. Quizás C5 podría haber sido la siciliana una posibilidad más agresiva por parte de las negras, ya que va por un punto por debajo y tras caballo F3 opta nuevamente por la defensa Petrov jugando caballo F6. Tras estos movimientos Carlsen se sale de la teoría de alguna manera prácticamente, ya que la jugada más jugada en esta posición en el tercer movimiento es capturar en E5. En las bases de datos hay más de 15.000 partidas con este movimiento y ya en tercera posición hace el movimiento que vemos a continuación. De 4 habiendo en torno a 4.000 partidas en las bases de datos, siempre hablando de chess.com. Tras estos movimientos, la misma continúa con caballo por E4 y tras alfil D3, ganando un tiempo y atacando al caballo, se juega D5 defendiéndolo. Caballo por E5, igualando las capturas de peones, la partida continúa con caballo D7 y ahora como vemos pues se van a eliminar los caballos del tablero. Caballo D2, caballo por y tras alfil por D2, la partida continúa con alfil D6. Quizás Nepomia Chic no una imprecisión, pero bueno, pues jugando simétricamente, pero quizás este movimiento podría haber sido un poquito más interesante para las negras. Dama E7 dando un jaque y si alfil E3 pues tienes un nuevo jaque en B4 atacando el punto de B2, C3 y aquí de momento pues has ganado un peón. Es verdad que aquí las piezas blancas pueden enrocar en corto entregando un nuevo peón que no debería capturarse. Aquí como un movimiento mejor para las negras, ahora sí es alfil D6 preparando el enroque, ya que hay que aprovechar en el que las blancas pues como vemos no tienen control sobre la columna abierta, pero el tema es que si en caso de no hacer ese movimiento y capturar en C3, capturando un nuevo peón, pues como decimos se podría complicar muy rápidamente. Torre C1, D5 defendiendo en C7 y tras estas jugadas alfil D2. Nuevo ataque sobre la dama, esta podría venir a B6 tocando el punto de D4 para ganar incluso un tercer peón, pero aprovechando este movimiento por parte de las blancas y ganando un tiempo, pues ya hay un primer jaque por parte de las blancas al rey. Se puede defender con el alfil E7, queda clavado, el rey de momento no puede enrocarse ya que se perdería pieza y tras estas jugadas que se puede hacer. Quizás alfil F4 metiendo presión en C7, C6 para defenderlo y tras un torre B1, pues bueno, la posición negra está bastante mal. Si dama por D4, el alfil puede retirarse a G5 y aquí lo mejor es entregar material, ya que bueno, pues aún así hay bastante ventaja para las blancas. Por lo tanto, podría ser interesante hasta esta segunda captura que hemos dicho por parte de Nepomechic, aunque juega alfil D6, también buscando pues un enroque más rápido y tras estos movimientos es Carlsen el que lo juega. Podríamos pensar aquí una idea interesante para las blancas, pero es verdad que no tiene por qué arriesgar del todo Carlsen y podría jugar dama H5. El tema es que está tocando el peón de D5 y si dama H7 jaque, la línea podría continuar con rey F1. La amenaza ahora por parte de las blancas es entrar con la torre y bueno, pues ganar la partida y aquí, si te intentas defender con el alfil N6, la línea podría continuar con alfil G5. Es una posición muy difícil para las piedras negras ya que este peón de F6 está clavado y bueno, pues se están quedando casi sin movimientos. Si la dama se retira, por ejemplo, del ataque del alfil AD7, torre E1 y en el tablero, pues bueno, pues siendo muy difícil esta posición. Y si G6, por ejemplo, se puede retirar la dama H4, H6 con bastante ataque. No obstante, Carlsen, como decimos, llevando un punto de ventaja, jugando con blancas y según la defensa que ha planteado Nepomechik, pues va a su ritmo, ¿no? Sin arriesgar demasiado, lógicamente. Se enroca en corto y tras estas jugadas H5. Precisamente este movimiento que Nepomechik hace es para evitar que en algún momento las blancas pudiesen jugar dama H5, como hemos visto en la línea anterior y en caso de enrocarse directamente, al igual que han hecho las blancas, se podría estar perdiendo la partida, ya que dama H5 es bastante fuerte. Se toca el punto de H7, también en D5, y si se intenta defender con la mejor jugada para las negras con F5, pues bueno, se debilita bastante la posición. La dama podría venir a F3, manteniendo cierta presión sobre el punto de D5. Es verdad que las negras pueden buscar dama H4, buscando también temas en H2, por lo tanto aquí, antes de jugar este dama F3 se puede jugar al fil G5. Se anula la dama, se retira E8 para estar un poquito más activa, lo que pasa que está en una columna abierta, y ahora sí dama F3, pues bueno, pues suele, vuelve a ser bastante fuerte en la posición. C6 defendiendo en D5, y tras estos movimientos una primera torre, bueno, pues controla de alguna manera bastante bien la partida, y las piezas negras empiezan a estar, pues bastante pasivas en la posición. Quizás al fil F4 para cambiar estos alfiles, y también en algún momento, pues las blancas podrían traer una de sus torres, buscando algún tema de peón pasado. Como decimos, el enroque por parte de Nepomichic no ocurre, sí H5, evitando que ahora las blancas juden dama H5, pero también el problema, por decirlo así, de para las negras, es que el enroque en corto al menos ya no es posible, ya que la torre dejaría defender el punto de H5, a no ser que en algún momento, pues se juegue G6, pero tendría muchas debilidades también, pues en las casillas negras, ¿no? Tras estas jugadas, opciones aquí para las blancas interesantes, quizás sobre todo es C4, ya que tras los cambios, en esta posición el alfil, pues se activa bastante en esta diagonal, en el punto de F7, con un dama F3, pues podría ser interesante, quizás dama F6, tocando el punto de D4 y evitando o controlando la casilla de F3, y aquí nuevamente torre E1 con jaque, aprovechando que el rey está sin enrocar. Rey F8, dama B3, presión sobre el punto de F7, esa también sobre el punto de B7, y como vemos en estas líneas, pues las piezas que proponen algo, o tener algo de iniciativa, como vemos son las piezas blancas, ¿no? También quizás directamente torre E1, jaque, rey F8, y bueno, pues hay varias líneas. Como decimos, tras H5, aquí la partida continúa por parte de Carlsen con un jaque, bueno, pues de alguna manera con la dama, siendo algo más conservadora, y tras estos movimientos se juega rey F8, quizás evitando jugar dama E7, se retira el rey para evitar cambios de damas, pero Carlsen con este movimiento lo que hace es controlar la diagonal, la casilla de B4, coloca su alfil en B4 y dama E7, pues evita quizás el doblaje de peones, ¿no? En caso de que haya cambios de alfiles. Es verdad que las negras podrían cambiar en esta posición, pero tras los cambios, pues está dando un jaque, quizás atacando a este peón de B7, también el de D5, y bueno, pues las negras quizás podrían estar en problemas. Por lo tanto, se juega dama E7, Carlsen podría buscar cambios de damas, pero lo que hace en primer lugar es capturar en D6. Y aquí, como una alternativa, que también podremos pensar alfil C8, ¿no? Para no exponer la dama en esta casilla D7, es retirar el alfil, que es una casilla muy pasiva, en el que, como vemos, la torre D8, pues vuelve a estar otra vez encerrada. En algún momento, nuevamente, las piezas negras tienen que mover ese alfil, y si este alfil se retira E6, pues la idea quizás de las blancas aquí sería F4, F5, y bueno, pues también con cierto espacio en la posición. Por lo tanto, no ocurría esto. Se juega dama E7, Carlsen captura en D6, y tras dama por D6, dama D2. Se libera la casilla D1, la columna está abierta, las torres tienen más actividad tras estos movimientos, y torre H6. El tema es que Nepomichik tiene que activar su segunda torre, pero a ver cómo, ya que al no haber ahora este alfil de D2, pues lógicamente esta casilla de H6 está disponible, pero el tema es que este alfil es muy poderoso. Controla esta casilla de H7 y jugar un rey G8 para rey H7, que no se puede, pues lógicamente no es la idea, ¿no? Nepomichik, como decimos, pues busca llevar la torre de momento H6 para tener control sobre la tercera fila de las negras, en caso de traerlo en algún momento a E6 quizás, pero aquí Carlsen juega muy activo y hace un movimiento muy bonito, que es dama G5. Por un lado, en caso de que se cambien torres en E8, se tendría que capturar con el alfil, y la segunda torre, pues vendría a ocupar la columna, ya que este rey, en caso de capturar, dejaría defender el punto de G7. Por otro lado, la torre tampoco se puede o no puede bloquear esta columna o doblar torres en la columna E para las negras, ya que podría caer el peón de H5, y como vemos, esta dama ahora está pendiente de este peón de D5. Por lo tanto, ideas de traer la dama F6 tampoco son posibles, al menos de momento, ya que podría caer este peón y, bueno, pues también se atacaría el flanco de dama. Tras estas jugadas, Nepomniacic tiene que tapar agujeros, juega C6, podemos ver rápidamente esta captura en E1 por parte de las negras, pero como decimos, tras los cambios, son las blancas las que dominan la posición y aquí hay que tener cuidado. Si se juega un movimiento como C6, pues la partida está cayendo para las negras, ¿no? Se puede dar una, se da un jaque y la partida termina en la siguiente jugada. De momento, Nepomniacic juega C6, tapa un agujero, como decíamos, y tras estas jugadas, torre por E8, jaque al fil por, si rey por, lo ponemos en rojo, pues podría caer este peón de G7 y torre E1, siendo Carlsen el controlador de la columna abierta. Dama F6 por parte de Nepomniacic y aquí la partida continúa con dama E3. Buscando solamente mate en una jugada, podíamos traer la dama a G3 con una idea muy buena. El tema es traer la dama a B8 y no solo tocar peones, sino tocar dos veces el punto de E8 buscando el mate. Aquí, si las negras juegan un dama por D4, a fin también de en algún momento bloquear con la torre en E6, ya que se ha liberado, antes la dama pues estaba en F6. Hay un movimiento muy bueno para las blancas que es al fil F5. Por un lado se controla la casilla de E6 y también la casilla de escape de H7 para que el rey pues estén con temas de mate. Si las negras insisten con un dama D2 buscando el mate, pues existe dama 3 con jaque y bueno, pues se pueden poner la dama, el peón, quizás la torre para evitar jaques, pero lógicamente pues se van dando estos jaques y tras rey G8 finalmente pues vendría esta torre a dar el mate. Interesante dama G3, como decimos pues Carlsen no tiene tampoco que arriesgar demasiado, controla el peón de D4, busca el mate en E8. Tras estos movimientos Nepomechik tiene que retirar el alfil cubriendo la casilla de E8. El alfil queda indefenso y aquí se juega H3. Por un lado se controla la casilla de G4, también en alguna línea para las negras en algún momento es interesante jugar un G5. Buscando algún tipo de contrajuego se le da un aire al rey y bueno, pues como decimos quizás es control sobre esta casilla, también de G4. Nepomechik juega H4, controla G3, por lo tanto ideas que todavía estaban en el aire con dama G3 metiendo la dama pues ahora en esta posición en C7 o incluso en B8 como hemos visto, ya no es posible y aquí Carlsen decide jugar C4. Otra idea en esta posición para las piezas blancas podría ser jugar alfil E2. La idea es traer al alfil a G4 que de alguna manera es tratado a esta casilla de E8 para evitar el mate. Si rey G8 en esta posición ya que ahora, así no, un segundito, el rey pues ya no existe en este alfil cubriendo en H7 ya que se ha venido a E2. Alfil G4 y tras estos cambios pues bueno, nuevamente las blancas están muy cómodas, ¿no? Menos piezas en el tablero y bueno, pues la partida seguiría igualada. Carlsen no obstante aquí decide dar un pasito para adelante, buscar esta ruptura. Hay cambios en la posición, el alfil se trae a esta diagonal, también muy interesante, tocando o controlando la casilla de F7 y aquí además como vemos la dama tiene en algún momento posibilidades de venir a B3 y también tocar en B7 o incluso en A3 con la misma idea, dando jaque y tocando en este en este caso el punto de A7. Aquí es donde Nepomichic hace o realiza un movimiento pues no demasiado preciso jugando B5, ¿no? Tocando al alfil pero quizás pues no vio o no no se dio cuenta con este movimiento dama 3. Quizás una jugada más lógica rey G8 también aprovechando que bueno pues el alfil se ha llevado a otra diagonal y la casilla de H7 pues está más disponible. No obstante Carlsen aprovecha el error tras la jugada un segundito de B5 por parte de Nepomichic, el alfil queda atacado pero primero dama 3 jaque. Podría ser posible para las negras dama D6 y aquí las blancas capturarían el peón. Si peón por en esta posición pues se pierde la partida con dama A8 ya que bueno pues hay mate en dos jugadas una vez que el alfil y la dama pues bloqueen el jaque sin éxito, ¿no? No obstante la partida no continúa con este movimiento sino con rey G8 y tras dama por A7 nuevamente por parte de Carlsen pues las piezas negras no pueden o pueden capturar pero lógicamente cae el alfil que comentábamos anteriormente que estaba indefenso y como vemos la estructura de peones pues es muy débil, están doblados y también este peón de la columna A pues es bastante fuerte la posición. Por lo tanto aquí Nepo decide jugar dama D8 defendiendo el alfil, cuenta con esta captura por parte de las blancas en A7 con peón de más, se estaba defendiendo también en D4 pero queda una dama muy pasiva. Tras estos movimientos este alfil ahora sí que hay que retirarlo, podríamos pensar en un F1 pero se mantiene pues en una diagonal de mucho ataque que en el caso de que este alfil se retire también con algún tipo de sacrificio en algún momento en H3 si torre G6 pues como vemos dama y alfil coordinan F7 y podría ser muy problemático para las negras. Tras estas jugadas no obstante Nepo-Mechic decide jugar torre D6 la más recomendada por parte de las máquinas lógicamente es torre H5 ya que con este movimiento pues bueno evitas que la dama se pueda activar por C5 y de alguna manera pues bueno puede ser bastante interesante y también evitas un torre E5 en algún momento activando la torre. No obstante volvemos a la partida en la que se juega torre D6. Si aquí las negras con esta idea que hemos comentado lo vemos muy rápidamente se juega torre G6 se puede jugar torre E3 o incluso torre E5 por parte de las blancas aprovechando que las negras no lo han jugado y por un lado torre E3 como vemos pues anula esta captura en H3 y trayendo la torre a E5 evitaría que la dama hubiese venido a G5 ¿no? por parte de las negras el tema es que se busca un mate pero existe este sacrificio por parte de las blancas en F7 con un jaque y tras rey por F7 pues dama por D7 dando un nuevo jaque rey G8 se puede dar un nuevo jaque en la casilla de E8 y tras retirarse el rey a H7 hay que defender con la dama el mate en G2 y nuevamente pues las blancas cuentan con más material por lo que bueno pues prácticamente a nepo no le vale nada se juega torre D6 y tras estos movimientos Carlsen juega en esta posición torre 4 nuevamente haciendo el mejor movimiento de la máquina quizás este movimiento permite torre F4 junto con el alfil tocar en F7 Nepomiachi juega alfil E6 y tras varios cambios pues la posición queda muy simplificada favorable para Carlsen torre por se cambian las torres y tras F4 E6 como vemos hay tres islas de peones también las tienen las piezas blancas de momento el peón de D4 está defendido pero bueno pues están mucho más vulnerables los peones negros la partida continúa con dama C5 dama D5 pues sería la jugada quizás más fuerte también pasiva defendiendo y Nepo decide llevar su dama a A5 dama por C6 y a cambio prefiere dar un jaque evita capturar en A2 para capturar en F2 como vemos en la posición y bueno pues buscar algunos temas de continuo quizás G3 E1 Carlsen lo tiene todo controlado da un primer jaque captura un nuevo peón ya son dos peones de ventaja y tras rey H7 se juega dama E4 con nuevo jaque y rey G8 tras estos movimientos se juega B3 por parte de Carlsen defendiendo este peón en la posición el tema es que la idea es dar un jaque quizás en D5 o en la casilla D8 y en ambas tras este jaque pues estaría ganando el peón de B5 y defendiendo el de B3 de ahí que lo adelante y la partida continúa con dama por A2 quizás podemos pensar en este tipo de continuo pero realmente no existen ya como vemos pues la dama pues defiende E1 y E3 y evita que las negras tras retirarse el rey a G1 por ejemplo pues puedan haber más jaques no obstante como decimos Nepo trae el peón trae la dama a E2 dama E8 finalmente dando nuevo jaque rey H7 y tras dama por B5 la partida continúa por parte de Nepo con dama F2 es lo único que le queda pues insistir o buscar este tipo de continuo dama E5 nuevamente teniendo control en la posición dama B2 y tras jugarse dama E4 con jaque el rey se retira G8 dama D3 por parte de Carlsen quizás pensando en avanzar directamente pues el peón de la columna D el de B3 lo tiene defendido de momento tras dama F2 se juega dama C3 y aquí la idea es que como vemos defiende la casilla de G3 y en caso de que se dé un jaque como pasa en la partida pues tampoco hay mucho más ya que esta dama no puede ir a C1 gracias al dama C3 que hemos visto anteriormente tras estos movimientos Nepo trae el rey H7 dama D3 vamos a ver si ahora empieza a empujar el peón G6 cubriéndose del jaque dama D1 y este movimiento también interesante aunque bueno pues está ganando la partida pero quizás pues bueno más digamos más de de tenerlo con más asegurado todo controla junto con el peón de H3 la casilla de G4 para si no evitar un G5 G4 tenerlo controlado tras estos movimientos se da un primer jaque en E3 el rey se retira H1 y tras G5 ya en la posición es cuando Carlsen empieza a avanzar su peón de D5 G4 H por G4 y tras H3 buscando algún tipo pues quizás de error por parte de Carlsen tras dama F3 en esta posición decide abandonar el tema es que si buscamos para las negras un jaque en C1 pues la partida podría haber continuado con rey H2 H por G2 y aquí se puede capturar hay varias continuaciones para las blancas y bueno como vemos esta dama pues está fantástica en F3 defendiendo los peones y ahora sería cuestión de empujar se puede dar algún jaque más el rey va progresando junto con los peones y como ya vimos hace dos partidas eso a Carlsen no se le da no se le da bastante mal por lo tanto dos puntos para arriba por parte de Carlsen quizás Nepome H con esa defensa Petrov pues buscaba llegar a unas tablas rápidas en el día de hoy mañana es día de descanso y así coger fuerzas para el tramo final pero esto se le ha puesto cuesta arriba un saludo y hablamos chao de normal del músico para la carita para la carita Gracias.